El recorte del mandato presidencial a la misma fecha. La voz del pueblo tiene que ser escuchada, aunque ello implique que todos nos tengamos que ir. Con estas palabras, el presidente Vizcarra mostraba su malestar ante el Congreso por la modificación de los proyectos de reforma política que presentó, entre ellos el referido a la inmunidad parlamentaria. Para el fujimorismo y aprismo, el pedido del mandatario era inviable y sugirieron su renuncia. Nada más que un show para los medios, ya que los tiempos no dan. No se puede actuar de manera irresponsable simplemente porque una encuesta dice una cosa u otra. Para que haya elecciones en abril del próximo año, el señor Vizcarra tiene la llave en el bolsillo. No, yo lo que creo es que el presidente de la República debe renunciar. El 16 de agosto, el titular del Congreso, Pedro Laichea, solicitó a la Comisión de Venecio una opinión o recomendación sobre el proyecto anunciado por el presidente Vizcarra. El 3 de septiembre, el presidente Martín Vizcarra y el titular del Congreso se reunieron en el Palacio a fin de buscar una agenda común que alíbere la crisis entre ambos poderes del Estado. Hay mucho trabajo por hacer y hay la voluntad de ambas partes en trabajar una agenda económica y la agenda política planteada por el señor presidente de la República, siempre dentro del marco de la Constitución. El día siguiente, el 4, Salvador de Solar, acudía a la Comisión de Constitución del Congreso para sustentar el proyecto del gobierno. Y entendamos que la propuesta presentada por el señor presidente de la República en 28 de julio no es una propuesta que se haya presentado contra el Congreso, así como tampoco la reforma política fue una reforma presentada contra el Congreso. Se trata de una propuesta que se presenta con el objetivo de devolverle confianza y legitimidad a nuestra actividad política en general. El 23 de septiembre, recibió una delegación de la Comisión de Venecia. Este grupo dijo que tendrían una opinión del caso entre el 11 y 12 de octubre. Tres días después, el 26, y sin esperar la recomendación de la Comisión de Venecia, la Comisión de Constitución aprobó archivar la propuesta de adelanto a elecciones en una tensa sesión. Lamento que la opinión pública que está siguiendo este debate sepa que esta no es una práctica normal de la Comisión de Constitución y en estas condiciones no se puede llevar a cabo el debate, presidenta. Yo me retiro, no puedo participar en un debate que no es un debate, esto es una pantomima de debate, presidenta. Gracias, congresista. Esto, señora presidenta, es una gran vergüenza como la Comisión de Constitución del Parlamento se hace la burla de la Comisión de Venecia. ¿Cómo estamos quedando los peruanos ante la comunidad internacional? ¡Qué falta de seriedad! Este será el tercer pedido de confianza del presidente Vizcarra, el primero, en septiembre de 2018, por los proyectos de la reforma de justicia, y el segundo, en mayo de este año, para forzar la aprobación de los proyectos de reforma política. Respetando el sistema democrático. Hoy, cuando las crispaciones políticas aumentan con el pasar de los días, el jefe de Estado asume la posibilidad de que el Congreso no le otorgue el respaldo, lo que supondrá nuevamente quedar en la incertidumbre del futuro político del país. Aunque ello implique que todos nos tengamos que ir.